Estamos en comunicación con nuestra gran amiga Julieta Cabrera, encargada de marketing de Puro Sol. ¿Cómo estás, querida Julieta? Se vienen los últimos días, tenemos tiempo aún, pero son los últimos. ¿Cómo estás, Julieta? Bienvenida. Hola, hola, buen día. Así es. Tienen tiempo todavía hasta el 15 de diciembre de seguir cargando sus códigos para participar de nuestros cientos de premios instantáneos y también del premio final, que sería un viaje a los parques de Orlando, Florida, junto a dos acompañantes. Así que me encanta que sigan cargando. El 16 de diciembre vamos a saber quién es la persona con más códigos cargados al final de la promoción, pero mientras tanto les invitamos a que sigan participando porque tenemos PlayStation 5, camas elásticas, Nintendo Switch, parlantes, patinetas, bicicletas, piscinas, que aún nos quedan un montón, así que les invitamos a que sigan cargando sus códigos. También es la promo que mejor premia a nuestros pequeños consumidores, así que está buenísimo y me encanta que me cuentes que están cargando muchísimo tu sobrino. Eso sin duda, querida Julieta. No, es más, nosotros ya hicimos una lista, nos dividimos con mi sobrino. Te voy a contar cómo hicimos. Bueno, si ganamos el viaje, nos vamos a ir entre los tres, ¿verdad? Entre los tres. Y después, dependiendo de los premios, porque me amenazaron luego, si ganamos el PlayStation 5 para nosotros. ¿Y qué le puedo decir? Claro. Bicicleta, bueno, bicicleta quiero, ¿entendés? Entonces así nos vamos dividiendo. Patineta lleva el mayor, franco. Y así sucesivamente, ¿entendés? Nos vamos dividiendo los premios dependiendo de lo que ganemos. Pero viste lo que son muchos premios. Impresionante, impresionante la cantidad de premios que tenemos. Bueno, pero vamos a lo técnico. ¿Qué hay que hacer? Vamos a llamarlo de esta manera. Claro, porque por ahí muchos están participando, pero otros tantos que están escuchando ahora dicen, nada, pucha, ¿todo esto se puede ganar? Bueno, ¿cómo tenemos que hacer, Julieta, para participar? Te cuento. Bueno, todos los envases de todos los sabores de Purosol contienen un código que está pegado por la parte frontal del envase. Así que esos códigos pueden cargarlo a través de la página web de Purosol, que es www.purosol.com.py y directamente cargan los códigos, sus datos y ya están participando. Así de fácil. Para también, además, suman puntos para ser la persona con más códigos. Bueno, y ahí está la siguiente pregunta, querida Julieta. ¿Cómo es la temática? O sea, ¿cómo uno llega a ganar el viaje? Porque te vas con dos personas, o sea, ¿cómo uno puede hacer? ¿Es el que más códigos cargó? Acá no hay sorteos, ¿no? En este caso, no hay sorteos. Es directamente la persona con más códigos cargados gana directamente el viaje. Los que sí son sorteos instantáneos son los premios que ya mencioné, que son una lista bastante larga, que aún nos quedan muchísimos. Esta es una broma a nivel país, así que nosotros vamos entregando por todas partes los premios a nuestros ganadores. Llego a ganar, Fátima Fernández, y no te voy a conocer, Lugo. No te voy a conocer directamente, no te voy a conocer, te voy a enviar fotos. Bueno, querida Julieta. Qué gusto, Juli. ¿Hasta cuándo hay tiempo de participar? Porque esto es lo más importante, uno tiene que meter el acelerador. Hay tiempo de participar hasta el 15 de diciembre, tenemos unas cuantas semanitas aún, así que les invitamos a que sigan cargando sus códigos y quién sabe quién va a ser el ganador del viaje, ¿verdad? Julieta, esto es en todo el país, o sea, tenemos mucha audiencia en Ciudad del Este, en Villarrica, en Caguazú, en cualquier parte de nuestro territorio nacional, vos podés participar. Así mismo, y en todos los puntos de venta del país van a poder encontrar los stickers con los códigos. Ay, hermoso, qué bien que me vendría ahora con, bueno, ya que Guaraní no salió campeón, este sería mi, mi... Acá pasaría al frente de vuelta. Me olvidaría, me olvidaría. La consuelo. Bueno, querida Julieta, invitar de vuelta a toda la gente a participar. Tenemos hasta el 15 de diciembre, para pasar en blanco nada más, tenemos hasta el 15 de diciembre todos los códigos ocultos, bueno, sencilla la temática, viaje a Orlando, Florida, junto a dos acompañantes, después tenemos PlayStation 5, bicicletas, patinetas, camas elásticas y otros muchísimos premios más que todos todavía están participando. Es así. Así mismo. Bueno, hermoso, hermoso. Julieta, querida, te queremos agradecer muchísimo por esta comunicación y bueno, vamos a estar en la expectativa, 15 de diciembre, hoy estamos 6 de diciembre, mis buenos amigos, quedan todavía un par de días, así que aprovecharle con Tuti a tomar Puro Sol, pero con todo como corresponde, porque Puro Sol es diversión, así que los invitamos a todos. Julieta, querida, te queremos agradecer mucho por esta comunicación, siempre es un placer charlar contigo. Gracias, Juli. Muchas gracias. Un abrazo. Venus Media, siempre con vos.